La gobernación del Valle del Cauca adelanta gestiones para integrar la vacuna contra el COVID-19 al programa ampliado de inmunización, de esta manera terminar las jornadas especiales y asumen la aplicación las 166 IPS vacunadoras del departamento. Para nosotros ha sido un año muy difícil de dos procesos de vacunación simultáneos, pero independiente, por un lado PAI, con la vacunación regular de los niños, con la campaña de terminar sarampión rubeola y, por otro lado, la vacunación de COVID masiva. Ha sido un esfuerzo económico, un esfuerzo de recurso humano muy importante que ya hay que mezclar. Entonces estamos haciendo un proceso que será paulatino, lento y permanente, donde COVID entre a ser parte de una dosis más de vacunación, disminuyamos la vacunación masiva y la volvamos la vacunación regular. Eso implica un esfuerzo de organización que el departamento ya ha avanzado, tratando de mezclar las dos dosis, los dos tipos de biológicos, los de PAI regular y COVID, y en un solo esquema. Implicará desde luego un esfuerzo de las direcciones locales de salud y las empresas sociales del Estado y de todas las IPS vacunadoras para incorporar ya la vacuna de COVID como una vacuna regular, como una vacuna más. Doctora, ¿la vacuna va a continuar aplicándose cuando ya termine este proceso? ¿Cómo van a poder acceder las personas allí? ¿Va a seguir gratuita? Claro, las vacunas del PAI todas son gratuitas y vamos a seguir. Tenemos inicialmente que terminar nuestro segundo esquema, nuestra segunda dosis de vacuna y hacer la dosis de refuerzo. Todavía nos falta mucho para ello. Es muy importante hacerlo. La vacuna está disponible. Se hace vacunación heteróloga, mezclando vacunas. Y muy importante que cuando lleguemos a la unificación de los dos esquemas de vacunación, pues tengamos nuestras dosis completas. Solamente acercarse a los puntos masivos que todavía existen o a las IPS vacunadoras donde la encontrarán. Semana Santa tuvimos una vacunación muy pobre. Se pusieron 12.000 dosis, que es el equivalente a un buen día o a un buen día de vacunación en el departamento. Muy probablemente estuvimos entretenidos entre las celebraciones religiosas y el descanso. Muy preocupante porque no subimos del 71% en cobertura en el departamento, 66% en segunda dosis y 27% en tercera dosis, porque tenemos mucha posibilidad de terminar la pandemia si todos nos vacunamos y podemos tener un riesgo de que se incremente el número de casos, aunque llevamos tres días con cero personas entrando a UCI. Eso es un muy buen indicador de que la situación está bien. Recordarles que los adultos mayores deben ponerse su tercera dosis. Las personas mayores de 50 años deben tener su tercera dosis. Quisiera que miraran lo que está pasando en China, en Shanghái, donde hay un número de casos muy importante y donde la tremenda preocupación está en la vida de los mayores, que son los que llevan la peor parte. Recordarle a los padres de familia la importancia de la vacunación entre los 3 y 11 años. Ya pasó esta semana, que es tan importante para nosotros, que además significó descanso para unos, rezo para otros y para muchos paseos. Esperamos que hayan guardado las medidas de bioseguridad y que no tengamos efectos negativos. Y recordarles nuevamente la importancia de la vacunación. ¡Gracias!